A favor del Estado, dentro del décimo día de emitida la presente sentencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal, monto que asciende a la suma de 1.875 soles, y fija en la suma de 400.000 soles por concepto de reparación civil que deberán abonar en forma solidaria a los sentenciados, a favor de César Acuña Peralta, solidariamente con el tercero civilmente responsable, Penguin Random House, Grupo Editorial S.A. Y como tal, se les impone dos años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el término de un año, quedando sujetos al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. No ausentarse de su residencia sin previo aviso y autorización del juzgado. El juez Jesús Vega, del trigésimo juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Lima, condenó hoy en la mañana a dos años de prisión suspendida al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director del editorial Random House, por la difamación que interpuso César Acuña por la publicación del libro Plata como cancha. También se pidió que el periodista de investigación pague el monto de 400.000 soles a favor del partido político Alianza para el Progreso. El juez indicó que el libro Plata como cancha ha traspasado los límites de la libertad de expresión, agregando que varias frases del libro fueron dolosas para Acuña Peralta. Ante este fallo en contra de Acosta, diversos periodistas y compañeros no esperaron en escribir mediante Twitter, expresando su indignación, resaltando que el juez Jesús Vega no tiene noción de cómo funciona el periodismo de investigación. La congresista del partido Morado, Flor Pablo Medina, también se pronunció indicando que la sentencia marca un pésimo precedente contra el periodismo de investigación y la libertad de expresión. Por otra parte, Rosa María Palacios también consideró un abuso a la sentencia. Vladimir Serrón no fue ajeno a este caso, expresando que si las afirmaciones son ciertas, una sentencia deviene en arbitraria. Cabe resaltar que tanto como Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel han apelado a la decisión del Poder Judicial.